Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Para recibir, abriendo esta noche, a Burga, ¡La Jamona! ¡Ay! ¡Primer acto! ¡Un ciclón está tropical! ¡Segundo acto! ¡Nos bajamos en la mitad del espectáculo! ¡Y tercer acto! ¡Será la tercera la vencida! ¡Sí! ¡No escucho! ¡Será la tercera la vencida! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Que la jamona ya llegó al carnaval Suenan los platos, bongo y redoblante Llega la murga a cantar su función de corazón Amor, el vuelo empieza a marchar Fiesta y serpentina, que hay una historia por mostrar Cuenta la leyenda que una burla vino a iluminar una ciudad Un legado que ya es una herencia y este año se hará sonar Tradición que se convirtió en fiesta y tocó guitarra y bacanar Dile de ilusión es que algún día la gané elegir una vez más Ya llegó al carnaval, despertó a mi corazón Canta con su esencia, marcando presencia La murga estará con la cara pintada, brillantina y colores Linda se hace presente, le canta a su gente Se pone a vibrar Entre cuartetas se van presentando los jovejas Llega desde algún lado Se pone a tu lado Y empieza a brillar En una noche de verano Fue donde me quedé, nací y crecí Bajo la luna fui cantando A la familia, a mis amigos en algún jardín Y en una brisa de tablado Deje mi versos y canciones para relucir Pero ahora se está presentando Y el corazón me explota de alegría al verte aquí Murga, sos alma y vida Que no se apague en mi pecho esta pasión Pase, siéntese y vea Que esta fue la presentación Ay, todo lo que toca se rompe Todos sus problemas Nadie arregla y nadie compra nada en esta casa Sino que todos gastan Y encima, hijo, no ponen ni un solo peso, ¿eh? Así me tiene esta maldita desgracia Es que es muy difícil tener que convivir con la desgracia Es un problema que pareciera interminable Pero el primer paso para solucionar un problema Es reconocerlo ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Estás diciendo que yo sé el problema? Ah, mirá cómo me ponés Ah, no me escuchás Tampoco me dejas hablar Ay, basta, basta Voy a mirar el informativo Que prefiero estar escuchando eso Que escuchándote a vos, hijo Sí, mamá Y yo me veo que tengo desayos con la murga Estamos a dos días de subir Y no encuentro otra murga que nos cambie Aprender a convivir Si la desgracia es un problema Hoy la murga va a enseñarle a desigir Presta atención que estoy acá Presta atención que estoy acá No creo que quiera que bajemos a pagar su celular Buscaremos la solución De detenerlo por un rato y su problema se lo pueda olvidar Sepa que usted no es el peor Seguramente el que tiene a su derecha de seguro está muy mal Alquileres altos, casas incomprables Se hace muy difícil dejar de vivir con tu padre Soniar con un auto hoy no cuesta nada Pero con mi sueldo no llego ni a un litro de náfla Y haces un surtido para 20 días Y los otros días está como un kin mirando para arriba Estoy llegando tarde Que no se den cuenta Que a mi la desgracia me persigue en mi atormenta Si, si, desgracia Desgracia es ensayar con alguien que llega todos los días tarde Si, es que... No, no, no me diga nada Que siempre tenés una excusa Muchacho, pará, pará, muchacho, muchacho Les pedimos disculpas nuevamente Tenemos que suspender la actuación No, no, no No, no, no Ah, se la creció Ay, desgracia es subir el mismo día que fue a Uruguay No, en realidad desgracia es que el cirujano se equivoque la anestesia con el halcón en gel No, 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 no Desgracia es que estoy embarazada Pará, compa, estar embarazada no es una desgracia Es que es del novio de mi hermana No, no, no Bueno, en ese caso lo mejor fue una excusa Decir que era una fiesta de disfraz y algo Una excusa para quedar bien Si el uruguayo es el mejor E inventar la situación para zafar de algún problema Temprano en la mañana O a veces en la noche Tenés el récord de campeón Para no quedar como el peor Ya que a todo vos respondés Ya que a todo lo escondés Y yo sé que tal vez Mi perro lo maté por cuarta vez Y yo sé que tal vez Que tenga que vivir pensando lo que vi que ayer Que no siga habiendo lugar para poner alguna excusa Por el miedo a decir la verdad Que muchas veces suele ser dura La mentira pareciera ser la solución Y para todo siempre es la primera opción No, me siento mal, no puedo ir a desayos No, no, a mí me pusieron una sexta en el laburo Vos, Julieta, no me pasó el bondi De verdad Hola, estoy yendo Estoy prendiendo el auto ¿Qué ducha? Es agua de la calle Mirá si me voy a estar bañando Estoy ya cansado de estar inventando historias que en realidad no pasaron Suena igualito al discurso de Laurita Rappos Viviana Cano se ha entrevistado al press y lo hizo en un tono un poquito sexy Tranquila, Loli, Viviana, solo es periodista Yo solo quiero pegar en la radio para ganar más de un millón Año de darle mano a la gente, que va a partir la voz del adiós Cuando no es el u a tu pareja, lo está llamando el mecánico Mejor no atiendas esa llamada, si no se va a fumar el amor Si te vas a caer y no cumple años, el COVID trajo la solución Le decís que estás presentando síntomas y que no vas por precaución Cosas extrañas en el piso 11, que hay que entrarlas por el garage Y este gobierno todo lo excusa, dice que Luis fue a saludar Para los parados, para los parados, para los parados Escusa es escuchar una burga que no tenga nada para decir Con lo mucho de uno que quiere escuchar, es por eso Que un salpicón que no cuente nuestras desgracias, no es un salpicón Bueno No debemos de pensar que todo es diferente Dime que vas a cantar lo que quiere la gente Porque en esta burga nadie se come ninguna Y que sepa Mario Eugenia, que es una flor de correo Tenemos pa' que tenga el cuadro y gente del gobierno También tenemos pa' los que son memas del gobierno Al futuro vamos a darle y también al frente amplio Y no queremos olvidarnos de la gente del espectáculo Tú, agárrate fuerte que se va asomando este salpicón Tú, que estás esperando para divertirte o capaz que no Tú, ya no canten tú o vamos a ir al carnaval de Rocha Acá digan vos, alcanza la voz Queremos comunicarle a nuestra querida población Que él está sacando la lista para jugar en la selección Le falta unos peligrosos velos para la defensa burlar Que se apuren con Marceto, si no Bolivia lo va a citar Le corte hace muchos años, viene sufriendo la educación Nadie piensa en los gurises que buscan un futuro mejor Pero el querido Robert se encargó de los sectores Por eso es que recortaron también en todos los comedores Salpicón, como los de antes Criticar, eran purgables Pa' gozar, no sé qué desentado Retretar, ni qué flote está hablado El agua de las canillas salía de un gusto raro Y Alvarito Delgado dijo que no era pa' preocuparnos Que en el avión comprado iba a venir la solución Y solo por un poquito la desinicidora control La desinicidora La desinicidora La desalinizadora ¡Bien! Los meses fueron pasando y el panorama era peor Menos pa' el que laburaba arreglándote el calefón Y sin te comprarte uno y estaba lleno de odio Vino con el prebotín que decía acceso de sodio En una vivienda nueva que el ministerio iba a sortear La señorita Moreira a dedo una iba a regalar Al indagar en el caso era pa' una militante Y secaron en todo lo que se anotaron antes Salpicón como los de antes Críticas Críticas En los adolescentes Pero la ficha saltó a causa de su imprudencia La quinto esquivar Y ahora espera atrás de la reja Salpicón como los de antes Críticas Enamorables Enamorables Es imposible no escuchar esto desde el comedor Y saben que se los voy a decir Chiquilines, las murgas siempre hablan de lo mismo Siempre le pegan a lo mismo y siempre critican a lo mismo Déjenme a mi que les muestro Pasaron los mandaderos pegándole al carnaval Que tienen que estar en caja Lo ven como algo empresarial La misión de esta murga no es la luz Pero si es urgente Venimos a alzar la voz Por nuestro pueblo y por nuestra gente Salpicón como los de antes Críticas Enamorables La tele hace lo que quiere Y ella te muestra una realidad Distinta a la que vemos día a día en el Uruguay Ponés santo y seña Y ves que están haciendo una encuesta ¿Qué te gustaría que se haga el hecho en el medio? ¿Laciado? ¿Que se haga un cortecito en el medio de la cabeza? ¿Qué te gustaría que se haga? Elija su respuesta Salpicón Como los de antes Críticas Eras burlables Pasaron cincuenta años de nuestro último golpe de Estado Y se hizo un homenaje el día de la fecha en el Senado Manílico al hablar Que terrorismo no haya nunca más No se hagan los pelotudos Y que nos digan dónde están Un rap con estilo que marque la cancha No es necesario ser parte de la avalancha No soy un pez muerto que sigue cualquier corriente Por eso vengo a decirte que esto es un rap diferente Poder cantar a todo lo bueno que has hecho Y la pro le exige hoy que le pongas el pecho Que de una vez te ocupe de todo tu rebaño Como al principio en tu gobierno en quince años Parar un poco con los temas internos Pensar honestamente que voy a hacer por mi pueblo Ya son cinco años estando por fuera Para la gente que confía en ustedes una vida entera Ya llegó el momento Ya llegó la hora hay que salir a conquistar los jóvenes Esto no es broma no olvidarse del don O doña que han estado Y lo sigue defendiendo aunque de hecho te has olvidado Y vos querido enfrente ya encontraste la manera Hay que ponerse a laburar Se terminó la espera Si se pelean entre ustedes los devoran los de afuera Si no miren Argentina que la gente desespera No volver al poder a las raíces se debe volver Y errores del pasado no volver a cometer Si el frente no despierta y no vuelve a la izquierda Los ricos hacen más ricos y los pobres quedamos fuera Hijo, hijo, ¿viste? Así se hace todo el mundo aplaudiendo Qué épocas en las que yo hacía carnaval Suena la madera, repica el tambor No, no, no No, 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 no ¿Qué haces? Má, mirá lo que te traje para el candombie No mi amor, vos no entendiste nada No, no, al final no es convivir con la desgracia Es convivir con un desgraciado, ¿no? Ay hijo, eso mi amor, vos sos un desgraciado ¡Sí! Probablemente ya de él se han olvidado Será porque él es un pobre desgraciado Le sale todo mal, aunque le ponga bondad Le vamos a contar, aunque capaz no corresponda Un día su mujer le dio la gran noticia Que a causa del amor un niño nacería Que iba a ser papá, pero él no comprendía Si yo hace muchos años me hice una vasectomía Al otro día fue caminando al trabajo Y ahí cuando llegué, me había faltado algo Al momento de abrir, todo ese gran negocio Deje en casa la llave, la verdad soy un destrozo Corriendo el que salió, directo a su casa Y se puso a llover, el pobre se mojaba Buscando un taxi fue, que apareció un loco Que me estaba puteando por andar cruzando rojo Cuando logró subir, directo a su rancho Lo llama su patrón, a ver que había pasado Después de escuchar, todo ese gran relato De muy malo moda le dijo que yo estaba echado Llorando y nervioso, en su mujer pensaba Pensando en explicarle lo que a él le pasaba Miró por la ventana, frente a un bar iba pasando Le dije al tachero, pero en un segundo me estoy calando Sentado en el trono, tranquilito, despejando Después de bruto trámite, miré pa' los costados Como era de esperarse, obviamente mal papel Tampoco había filetas para usar la DVD Estaba de chancleta, por lo cual no tenía medias Ni siquiera un boleto, una cartita, una receta Abrió la billetera en busca de una salvación Tenía uno de mil pesos la madre que lo parió Pero al salir del baño se sentía aliviado Y el mozo del bar se puso a mirarlo raro Le dijo a dónde vas y ni siquiera a comprar nada Ay, es que le expliqué que tengo a la Juana cagada Cuando el taxi arrancó y miró el fichero Iba en ochenta pichas y esto va a salir un huevo Pregunto, ¿tiene pos? Me dijo, estoy en negro Le pega una patada que le quiebra cuatro dedos Hacia mi casa entré, mojado y golpeado Buscando a mi mujer para contarle este relato Al cuarto ingresó y no podía creerlo ¿Qué? Ay, es que me di cuenta ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi hijo era del platillero ¡No! Soy un desgraciado, no sé ni cuántos años tengo Nací un veintinueve de febrero, así que no sé cuándo cumplo Si el veintiocho de febrero, si el primero de marzo O si cumplo cada cuatro años Yo, la verdad, no entiendo nada Nunca creí en mi vida ser un tipo desgraciado Emprender algo y que todo me salga mal Ir al casino a portarle a los colores si te tire el verde cero No va más, cero el verde O que te aparen la bici y tengas que caminar Ser desgraciado también puede ser Pero pregado que no hay que trabajar Te caiga fin de semana y llueva pa' que te quieras matar Ser desgraciado es comprar un auto y chocar antes de tener libreta O no decirle a tus compas de murga que tenés varicela Que te regalen algo en Papá Noel Si vos al shopping lo vayas a cambiar Y la cajera que diga robado te tenemos que procesar En este mundo desierto de Uruguay se sufre desgracia Y nos dijeron que la iban a cambiar en esta pasada Eran cinco años los mejores de tu vida Pero para Rivalvis que salió esa comida A toda presión volvieron las noches Al país entero Para alimentar en alguna zona Arroz y Fideros Que los homicidios pasan aumentando Van batiendo el récord Y que las carteras nunca volvieron Esos puros cuentos Que el desenrío cada vez más grande Les importa un dedo Como en el sorteo de salto grande No eligen a dedo Que algunos parecen no serán chistomas Ya parece joda Dicen una cosa y hacen otra En nuestro gobierno El aumento de la pobreza infantil La obstrucción a la justicia en el caso Marcet El aumento de homicidios Una situación para delinquir en el cuarto piso de Torre Ejecutiva La 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 En nuestro gobierno De ese amor inesperado, vos me hiciste entender Cada vez que llovió, fuiste vos quien me cubrió Recuerdo esas conversaciones sobre historias viejas que supiste vivir Los domingos de la viola es que supimos coincidir Los abrazos, los chistes, los no leías a tu papá Pero acá te dejo algo para ayudarme a insistir Todos esos recuerdos me quedan, además de tu divina enseñanza Y así como te fuiste en su momento Ahora se va esta murga, al igual que vos dices Adiós Si hoy tengo la oportunidad de que me puedas escuchar Empezaría agradeciendo el amor que vos me das Si te fallé alguna vez, si algo te desilusionó Es el momento de pedirte perdón Ese amor incondicional, pelearte con papá o mamá Por desvivir de mis caprichos, demostrar el siempre estar Siempre que empezó a llover, fue tu paraguas quien cubrió Aquella lluvia de problemas se calmaba con tu voz Si no es por vos, por nadie más podría ser Que entendiera la manera de saber cómo tratar una mujer Verme correr y en el tropiezo no me dejes caer Hasta el fin de la eternidad, por siempre me acompañarás Con tu mirada angelical, guiando mi caminar Que desde ahí puedas ver que lo que intento cantar Es un pedazo de esta historia que sembraste al cosechar Que me dieras de comer y me cambies el pañal Que si algún día necesitas, conmigo podés contar Si ya fuerza no tenés, solo tu risa y tu bondad Mi mano siempre estará Para que no dejes de andar Para que no dejes de andar Murra que se apaga es el momento de cantarte Estos versos con sabor a despedida Tantas clarinadas y acordes arpegiados Que llegaron a inventar este final Es el momento de decir Adiós Transitando este viaje Con mi esencia y mi coraje Repartiendo un vulgar ritmo de marcha camión Con amor y alegría Por la vuelta de la esquina Pasar espirando y saludando al director Con su coro y con su bata Alentando a la variada A todas caranas salpicando buen humor Y si queda una pregunta De la cual nadie contenta Busca la jamona que siempre tendrá Una respuesta Hasta que no pueda cantarte Cantarte yo lo haré Pegado a mi guitarra Pensando en volver Estar parado aquí de nuevo Diciendo lo que siento Me ve mi corazón Me miran hoy tus ojos Qué lindo que se ve Tu risa se hace eterna Tus labios un café Tus manos un poema El que quiero oler Tu alma es el abrazo Que siempre añoré Mi canto es como agua en el desierto Que nace desde la ancestralidad Que librada al calor Recuerdos más añejos Y siempre en mi memoria Y siempre en mi memoria vivirán La murga es el espacio más sincero Que siempre estará pa' criticar Y que reflejará la voz del pueblo Y nunca pero nunca harán callar Va a volver Una murga siempre va a volver Es como un tatuaje en la piel Que siempre acompañará Resonar Resonar En el encuentro de te cantar Invitándote a regresar En el otro carnaval Murga que cantilas en mi noche Llena con tu canto mi silencio Y antes de partir quiero decirte Es el final Es el final Se marcha la jamona Y una flor renacerá Corazón Se apaga la luz Y se terminó la función Para volver a festejar No hay que olvidarse de luchar Y aunque mi voz quieras callar La murga siempre cantará Sin aflojar Cuando pelea hasta el final Regresará una vez más La jamona La jamona La jamona Hasta el otro carnaval Es el final Es el final Se marcha la jamona Y una flor renacerá Corazón Se apaga la luz Y se terminó la función Para volver a festejar No hay que olvidarse de luchar Que aunque mi voz quieras callar No hay que olvidarse de luchar 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 Regalos y más Si querés regalar algo especial Tu opción es Regalos y más También contamos con insumos para artistas y artesanos Regalos y más Nos podés encontrar por Whatsapp Al 099-008-606 En Facebook Como Regalos y más O en Gobernador del Pino 4451 Abierto de lunes a viernes De 10 a 18.30 Y los sábados De 10 a 13 horas Regalos y más No hay prejuicios aquí no Ya Sufriendo no? Muy, 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 muy sufrido Sufrido porque ayer tuvieron que venir Se les suspendió en el medio Mal A parte no pensamos que iba a llover No, es que no estaba pronosticado No, no, nosotros miramos desde que nos pasó lo del El ciclón ese Miramos todos los días Pero bueno, no No tuvimos liga Pero todo pasa por algo Y le hicieron nombre Le hicieron honor al nombre Si, obvio Convivieron con la desgracia dos etapas seguidas Dos etapas seguidas Se ve que nos tenía que tocar Así era Pero bueno, estamos muy contentos Ensayamos un montón Y bueno, acá estamos Las sensaciones que te quedan del Canario Luna Eh, re linda Re linda tapa Aunque El día capaz que no ayudaba La gente que vino Nos recibió muy bien Y Y se los agradecemos Agradecemos a la gente que vino Las dos veces A los que organizaron Que también nos dieron una mano para cambiar el día Eh, eso, felicidad Bueno, eh, todo lo que hicieron en el año ¿Llegó a su final? Sí, re Siento que hasta más de lo que hicimos Eh, fue, para mí fue soñado Y Y estuvo increíble ¿Algún saludito le quieras mandar a la gente De tanto te está hinchando por el chat? Eh, sí Saludos a mi familia A mis amigos A mi novia A todos los que A los que vinieron No sé si esto se ve después Están vivos A mi papá Que me está viendo por YouTube Que está en Colombia, Brasil No sé todavía dónde está Le mando un beso Y vamos la murga Vamos la familia Y vamos la jamona Bueno, vamos arriba Muchas gracias Esperamos verlo en el otro verano Ojalá que sí Muchas gracias 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 Gracias